Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablemos Biología, hoy les voy a hablar de una científica que dejó huella en el mundo, Rita Levi von Talcini. Rita fue una neurocientífica que se ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1986 por sus aportes al descubrimiento del factor de crecimiento nervioso, el cual es una proteína necesaria para la formación y sobrevivencia del sistema nervioso, que abrió nuevas investigaciones en el campo de la neurociencia y enfermedades neurodegenerativas. Rita nació el 22 de abril de 1909 en Turín, Italia, en una familia de descendencia judía. Fue la hija menor de cuatro hermanos, junto con su hermana gemela Paola. Su padre fue un ingeniero eléctrico y matemático, Adam Levin, y su madre una pintora, Adele Montelsini. Inicialmente quiso ser escritora, porque su hermana le contagiaba su entusiasmo hacia la gran escritora sueca, Selma Larguelov, quien obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1909. Sin embargo, las circunstancias de la vida le hicieron cambiar de opinión, cuando se murió de cáncer su cuidadora Giovanna, quien ella quería mucho, por lo que a los 19 años decidió estudiar Medicina en la Universidad de Turín, decisión que su padre supuso inicialmente, ya que no quería que ninguna de sus tres hijas fueran a la universidad, porque pensaba que una carrera profesional interferiría con los deberes de una esposa y una madre. A pesar de ello, Rita logró convencer a su padre, con mucha determinación, el cual aceptó no convencido del todo. Se graduó en 1936 y empezó a trabajar con su mentor Giuseppe Levy, un famoso neuristólogo, de quien aprendió a afrontar los problemas científicos de una forma más rigurosa y le presentó su primera versión, el desarrollo del sistema nervioso. Bajo la supervisión de Giuseppe, dominó una técnica que sería clave para sus propios éxitos, la tensión de células nerviosas con plata. Desarrollada por Camilo Golgi en finales del siglo XIX y posteriormente refinada por el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal. La técnica permitía ver las nervios individuales bajo el microscopio con perfecta claridad. Sin embargo, en 1938 su trabajo fueron interrumpidos por sufrir las consecuencias del famoso Manifiesto de la Raza, debido a que su familia era judía de origen cefardí. Este manifiesto, entre otras cosas, prohibía todo judío acceder y trabajar en alguna carrera académica o profesional. En 1940 su familia estaba entre emigrar a Estados Unidos o quedarse en Turín, realizando alguna actividad que no necesitara ni apoyo ni conexión con el mundo al exterior donde vivían. Su familia escogió la segunda opción. A pesar de la dificultad, Rita siguió con sus investigaciones todo lo que duró la Segunda Guerra Mundial, desde su habitación en la casa de su familia, inspirada por la investigación de un artículo de Víctor Hamburger de 1934, que informaba sobre el crecimiento de las fibras nerviosas en embriones de pollo. Hamburger había eliminado las extremidades en crecimiento de los embriones de pollo, observando que se reducía el tamaño de los gángulos nerviosos, relacionando esta rareza con la ausencia de un factor inductivo necesario para la diferenciación de las células nerviosas. Estos resultados interesaron a Rita, por lo que decidió repetir el experimento pero usando la técnica de tensión de plata que ya manejaba. Para ello equipó un pequeño laboratorio en su cuarto donde colocó una incubadora para mantener los embriones de pollo, un microscopio óptico, una estufa y mantuvo un suministro regular de huevos de gallinas fertilizados, los cuales a menudo buscaba en granjas cercanas, diciéndole a los granjeros que los necesitaba para alimentar a sus hijos. Para hacer sus disecciones utilizaba pequeños bisturí y espátulas hechas de agujas de coser. Al realizar sus experimentos, Rita, a diferencia de Hamburger, observó que los ganglios no se sucumbían de inmediato. Las neuronas realmente proliferaban, se diferenciaban y comenzaban a crecer hacia sus objetivos, pero se morían antes de alcanzarlos. Rita llegó a la conclusión de que el problema no era la falta de un factor inductivo, sino de uno que estimulara el crecimiento y que normalmente sería liberado por las extremidades nacientes. A sus experimentos en su habitación se le unió a Giuseppe Levi como su asistente, el cual también fue afectado por el manifiesto de la raza. Los resultados obtenidos de sus investigaciones no podían ser publicados en revistas científicas italianas reconocidas, por la presión del manifiesto, así que lo publicaron en una revista científica belga. Hecho que de palabras de Rita fue mejor por si no hubiese quedado en el olvido, debido a que sus resultados en la revista belga fueron vistos por Hamburger, evento crucial que cambiará la vida de Rita cuando termine la guerra. En 1941 Turín fue bombardeado por las fuerzas aéreas angloamericanas, haciendo que Rita y su familia tuvieran que mudarse a una casa de campo donde volvió a reconstruir su mini laboratorio. En 1943 la invasión de Alemania a Italia quisieron llegar a los nazis a generar una persecución, deportación y exterminio en masa de la población israelita judía, motivo por el cual tuvieron que huir a Florencia, donde encontraron refugio bajo una falsa identidad, hasta el final de la guerra. En esta época tuvo contactos diarios con amigos pertenecientes al partido de Anción. En agosto de 1944 los ejércitos angloamericanos obligaron a los alemanes a abandonar Florencia. En estas circunstancias la sede angloamericana la contrató como médico y le asignaron un campo de refugiados de guerra que fueron traídos a Florencia. Esta experiencia la llevó después a apartarse de la labor de médico y concentrarse en la científica. En su autobiografía Rita menciona, los prófugos llegaban al límite de sus fuerzas en camiones militares que transportaban noche y día su dolorosa mercancía humana, hasta los cuarteles transformados en hospitales. En 1945, Joseph B. Levy fue reintegrado de su cargo y contrató nuevamente a Rita como su ayudante. En 1946, Victor Hamburger, que había leído el trabajo publicado por ellos en la revista belga, invitó a Rita a trabajar durante un semestre en la Universidad de Washington, para repetir y extender sus experimentos y aclarar sus distintos puntos de vista, limitación que Rita aceptó con placida. Justo cuando estaba haciendo su experimento, sucedió algo que extendió su estaría de un semestre a 30 años. Elber Wecker, un doctorante de Hamburger, realizó un experimento donde colocó porciones de tumores de ratón en embriones de polio y observó que las fibras nerviosas sensoriales crecían hacia el tejido tumoral y se introducían en él. Postuló que la mayor área de superficie del tumor permitió que crecieran más nervios. Rita observó los resultados de Walker, percatándose que la invasión no se veía del todo bien. Su crecimiento hacia el tumor era masivo y salvaje, con las fibras ramificándose al azar. Se convenció de que el tejido tumoral trasplantado estaba liberando el mismo tipo de factor que ella decía se liberaba en las extremidades en desarrollo, un factor capaz de difundirse en los ganglios y estimular el crecimiento de las fibras nerviosas. Repitió el experimento, colocando ingeniosamente el tumor fuera del saco que contenía el embrión. Esta área, aunque físicamente separada, comparte el suministro de sangre del embrión, observando que los nervios brotaron y crecieron salvajemente, apoyando su teoría de que el tumor estaba liberando un factor que se difundió en la sangre y viajó al embrión. Para corroborar su hipótesis, viajó a Río de Janeiro, donde otro de los antiguos alumnos de Giuseppe dirigía un laboratorio de cultivo de tejido animal. En Río aprendió a cultivar ganglios y le enviaba sus resultados hamburgues mediante cartas donde dibujaba sus observaciones, demostrando sus inclinaciones artísticas. Esta faceta de Rita también se podía apreciar en los diseños de ropa que hacía para ella misma. Cuando Rita regresó de Río a Estados Unidos, el bioquímico Stanley Cohen se había unido al grupo de Hamburger, con quien trabajó durante seis años tratando de identificar el factor liberado por el tumor. Ambos observaron que el veneno de serpiente y los extractos de glándulas salivales de ratón, que también promovían el crecimiento nervioso, eran fuentes abundantes del factor que estaban buscando. Esto permitió que Cohen pudiera aislar dicho factor de crecimiento, demostrando su naturaleza proteica. Aunque Levi Montalcini amaba a la monja científica de los Estados Unidos, siempre echaba de menos a Italia y su familia. A principios de la década de 1960 hasta 1970 comenzó a dividir su tiempo entre San Luis, Estados Unidos, y Roma, Italia, donde dirigió el Centro de Investigación Neurobiológica de Roma y desde 1969 hasta 1978 el Laboratorio de Biología Celular. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos la eligió como miembro en 1968, nombramiento que hasta ese momento tenían solo nueve mujeres. En 1977 escribió un libro The Saga of the Neverland Factor, donde habla de su trabajo científico. En 1986 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina junto con Stalin Cohen por el descubrimiento del factor de crecimiento nervioso. Fue la cuarta mujer en recibir un premio Nobel, ante lo cual ella mencionó. El 10 de diciembre de 1986 marcó el final de la vida errante del factor de crecimiento nervioso y su reconocimiento oficial por parte de la comunidad científica. En 1987, un año después de recibir el Premio Nobel, le otorgan la Medalla Nacional de la Ciencia, previo otorgado por el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. En 2001 fue nombrada Senadora Vitalicia por el Presidente de la República Italiana de ese momento, Carlo Azzone. En 2006 se le otorgó el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Turín y dos años después se le otorgó el mismo título en la Universidad de Complutense de Madrid. Rita Levi Montazzini, además de una gran científica, fue defensora de los derechos humanos, principalmente de los derechos de la mujer, logrando confundir en su juventud los roles impuestos a las mujeres en la sociedad y dentro de la comunidad científica. En 1994, junto con su hermana gemela Paola, crearon la Fundación Rita Levi Montazzini Holmes, que ayuda a las mujeres africanas a recibir educación para así librarse de la opresión religiosa y social. Esta fundación ha apoyado a más de 6.000 mujeres africanas. Rita murió a la edad de 103 años, en 30 de diciembre de 2012, convirtiéndose en el premio Nobel más longevo. En su vejez decía, He perdido un poco la vista, mucho el oído. En las conferencias no distingo las proyecciones y no escucho bien, pero pienso más ahora que cuando tenía 20 años. El cuerpo hace aquello que quiere, pero yo no soy el cuerpo, soy la mente. Nunca se casó ni tuvo hijos, por decisión propia, pero logró hacer todo aquello que amaba y le apasionaba, como no eran la ciencia y la ayuda social. Y lo realizó a pesar de todas las dificultades sociales y políticas que durante toda su vida se presentaron. Sin duda, Rita Levi Montazzini es un ejemplo de lucha, perseverancia y optimismo. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si es fácil, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para más temas interesantes sobre biología. Me despido con una clase de esta gran mujer. Si no me hubiera sufrido de discriminación o me hubieran perseguido, jamás habría recibido el premio Nobel.